ANTERIORMENTE EN RESIDENCIO ANTERIORMENTE EN RESIDENCIO ANTERIORMENTE EN RESIDENCIO Díganos la verdad, O'Brien Y no se dejen nada en el títero Todo está absolutamente controlado Disfrute del resto de la celebración En el Quindido Orban Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía Así que preparamos esta trampa juntos Todo era una mentira, una trampa, una cosa de locos Todo era para inculpar a Morgan Lo sé, pero yo aún no me he rendido Keith y Quind nos han dejado con un as en la manga Oh dios, pero que demonios es eso Norman detente, Morgan no está aquí No sirve de nada, ya no es humano Ay, bueno, tendría que demandárselo ¿Eh? Pero que carajo cuesta la teletransportación de Goku La teletransportación de Goku Ojo Oh, está molesto Vamos a bailar en el corazón Ah Creo que no está de humor para despedidas. ¡No! 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 ¡No puedo ver! ¡Mierden esto por un ajona de la discoteca en pichadas! ¡No puedo saber! ¡No! ¿Esto es lo que tienes? ¿Basura? ¿Eh? ¡Dale! ¡Ah, puta! Toma mierda, ¿qué eres? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Por la espalda! ¿Qué va a hacer? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué por la espalda, eh? ¿Por qué por la espalda, basura? ¡Eh! 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 ¡Eso es todo, amigo! ¡A ver, a ver! ¿Qué puedes hacer? ¡Uh! ¡Toma! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ey! ¡Aca! ¡Ja! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Oh no! ¡Ahí me cago! 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 ¡Ah! ¡No hizo nada! ¡Eres muy easy! ¡Vamos! Eso es todo, eh. Dios. Oh, Dios. Está atrás mío, ¿verdad? Ah. Solo cuando apareces atrás mío me das pelea. Ja. Toma. ¿Cuánto más quieres, eh? Eh, tuerto, ¿cuánto más? Oh, Dios mío. Fama. No, me estoy paseando contigo. Si te hubiera caído el bazucazo ya estarías muerto. Eh. Ja. Ja. Eso es todo. No. ¿Por qué me miras con esos ojos, eh? ¿Por qué me miras con esos ojos? Oh, no. Uy, casi te me vas. Pero no sé hasta cuándo irá a morir ese loco. Oh, apareció. Aquí. ¿Te duele? Dale en la espalda, Chris. Mientras. Toma. Ay. Ay, creo que se enojó. ¡Oh! ¡Oh! Ahaha. Ahora es gracioso, tiene dos. La venganza lo hago el sol. No queda rastro de humanidad. No, ese no es. No, él no es. ¡Ay, se le di! Listo. Dale. Ah, tú no eres. No. No, no. No, no la fallé. ¡No! No se, pero no se hasta que lo sirve a morir, ¿eh Chris? ¡Espera! 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 ¡Ay maldito! ¡Uy, hijo de la puta! Ah, no era esto. ¿Dónde está? ¡Vamos, sal! ¡Aaah! ¡Es que al de mierda! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Ya, amigo? ¡Me estoy cansando! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Desgraciado! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Aaah! 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 Lo subestimé a este. Eso me pasa por huevón, por subestimarlo. No, no eres. Vamos, aparece enfrente mío. Solo tengo una bala más. No, no lo maté, nada. Pero que maldito, a qué hora muere. No, ya a qué hora muere este puto. Mal lo que me hace dar la de... ¿Pero qué? Dale. ¡Aaah! Podría haber con esto lo acabaría rápido. Creo que no está de humor para despedidas. No, no está acabaría más rápido con él. ¿Eh? ¡Epa! ¡Epa! Suéltame. Dale, transporte a ti. Lo veo bien. Ten cuidado. ¡Ay, maldita sea! Apuntarle y darle es muy complicado, pero... Vamos a intentarlo. ¡No puedo ver! ¡Es como una bola de misterio en mi cara! ¡Ay, no Zuid. Bueno, acabaré contigo de una sola. ¡Ay, suéltame! ¡Vale! ¡Eh! ¿Pero qué hace? ¡Está loco! ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¡Eres una perra! Bueno hasta que ya te mueres, hermano. ¡No! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que ahora se va a morir! ¡Oye! ¡Ay! Bueno, no hay cuando se muera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero muere este! ¡Ah! ¡Este es...! ¡Eh! ¡No hay cuando muera este! ¡Ya! ¡No hay cuando muera este! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Ya acaba conmigo! ¡Pero no hay cuando se muera! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Puto! Dale, ¿dónde estás? Ey, voltea. Ah, hijo de p***. Ah, pero cuando le voy a dar se me voltea. Se corre. ¿Qué es eso? Se le di ahí. Estaba cerca mío. Ah, pero es por demás. No, apareció justo ahí. No muere más. Ah, pero si le doy desaparece. ¿Dónde? No, pero no se va a morir más este. Mira cómo me huevea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si le doy ahí? No. No. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me está jodiendo. ¿Cómo no le voy a dar? Dale, dale. Dale, desaparece. No. No, no. No, no. No. pare de sufrir no son esos huevados tiene repodrido ¿Qué eres el depredador, que eres? Muérete. Ay, malditas balas. Ay, malditas balas. Dale, muérete. Ay, el elemento se me desaparece. Dale, 1 a 1. Vamos, vamos, amigo. Dale, no te me vas a salvar. Dale, 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 vamos. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Muérete. Maldito. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No muerete. No, no es cuando mueres que de verdad. Vale, hasta que hora se va a morir. Ah, maldito. Bueno, no va a morir más. No se va a morir más este. Ay, maldita. Sí, hasta aquí no te vas a morir. Dale. Dale. Bueno, hasta que por fin. Me ha costado revolver este desgraciado. No sé por qué no se me moría. He hecho todo terminado. Sí, maldito desgraciado. Muérete. Muérete. Ah, y ahora qué. Descansa en paz, basura. Así es como Morgan trata a sus amigos. Espero que muerto encuentre la paz. Que no tuve. Que descanses en paz. Y bueno, porque estaba jodiendo. Es mejor que muera. Maldito Moisés. Quiero ver la mercancía. Uy. Es auténtico té, Addis. No existe vacuna. A menos aún. Sí, ya lo sé. Un poco de esto pondría una ciudad patas arriba. Creo que eso es todo. Es hora de que me marche. ¿Quién iba a pensar algo así? Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC. No puede usted ver. Es muy poco probable que consiga salir de esta. Está claro que he subestimado a la BSA. Y quizá también a usted. Encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Tarragrigia. Ya lo hemos analizado. Así que es todo suyo. Director O'Brien. Seguro que entiende nuestro dilema. Sin el pánico de Tarragrigia, las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos. Sí. Tal vez tenga razón en lo que dice. Nadie tiene derecho a detenerme. El mundo necesitaba mi liderazgo. Todo era por una causa justa. Usted solo se engaña a sí mismo. Como cuando dijo. Abandonad toda esperanza los que entráis aquí. Pero yo no soy Dante. Y usted no es... Es la Biblia. Yo sabía que éramos. Ese es este. Morgan Lansdale. Queda usted relevado de su cargo de comisionado de la FBC. Y además de eso, lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro. En la planificación y ejecución del pánico de Tarragrigia. Avanza, avanza, avanza. Con el debido respeto, director O'Brien. Creo que la BSA está cometiendo un error muy grave. Es ir contra los maldamientos de Moisés. ¿Dónde he escuchado eso antes? No. No. Ay... Como me costó ese maldito en matarlo. bueno fin del capítulo 12 amigos la verdad siento que se me ha demorado en matar a este tipo la verdad que yo no pensé que se iba a hacer esas cosas me confío mucho y creo que les guste espero que les haya gustado mucha suerte y nos vemos con más recién revelación cuídense ah ay aquí estamos de nuevo porque no sé ya no hay más capítulos parece no sé sabremos qué sucedió eso es lo que parece qué pasó a la gente aquí en yo inglés la tormenta ya ha pasado cuánto durará y no sé uno o dos años hasta que saquen otro recibe o no sé no sé no sé Y siguen vivos, siguen vivos, están vivos. ¿Pero qué está diciendo así? Ah, mira tú. Uy, pero este no había caído en... Ah, bueno que me da gusto que estés vivo, Parker. Felicidades Parker, pensé que te habíamos perdido. Por fin nos votaron, es inútil, bravo. Si es un inútil. Andate nomás, andate nomás, váyase, 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 váyase. Pero mira cómo se reserva sin hacer nada. Y bueno, aunque sea para escribir, tiene que ser. Qué flojo de mierda. Bueno, si termina creo que Resident Evil Relection. espero que espero que les haya gustado este juego y me encantó la verdad muy bueno es un buen residente no sé qué juego voy a seguir este puede ser residente nivel 5 o 6 no lo sé bien hasta ahora pero bueno seguiremos seguiremos no se preocupen hasta el 4 podría ser o el 3 o bueno la segunda parte de residente 2 con Claire y luego vamos a pasar a otro juego más tengo muchos juegos aún que poner así que suscríbanse por favor y vean mi vídeo y cualquier cosa me dicen nada más muchas gracias a todos los que me ven serán pocos todavía hoy pocos pero ahí vamos a ir creciendo en este canal espero espero que pronto para luego ya comenzar de lleno con otros juegos que salgan este en las próximas fechas y nada ya creo que solucione esto de los vídeos ahora va bien a la corda y el audio con el con la imagen y todo un problema que tenía que era muy molesto la verdad pero creo que ya está solucionado al menos ustedes díganme qué tal se ve porque yo creo que ya está en los vídeos que he hecho los he visto antes de subirlos a youtube y la verdad que el audio y la imagen está muy bien sincronizado sin problemas así que si viene algo por ahí un problema me avisan y yo lo trataré de solucionar y muy buena historia me gustó ahora me imagino que este es antes de residente 5 ya que la última imagen esa de chris con jill desde el 5 y muy bueno el juego como fan de residente 5 desde los inicios de survivor por ahí que se asemejo a eso pero le faltan los homies y esas cosas eternas pero está bien estuvo bueno estuvo muy bueno así que veremos que seguiremos ahora dentro de poco ese moises era un fatal un loquillo pero la apagó y el otro inútil se fue a escribir novelas como si nada no hay son nada en todo nomás hablar 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 pero así como ejemplos así pero bueno luego parte sobrevió el que pasó con el penado del lengüetazo vaca espero que haya encontrado a un negro de dos metros yo creo que con eso se terminaría muy feliz es así es así amigos yo sé que le gustaría pero nos vemos para más resident evil o cualquier otro juego que tengo en mente en la próxima en el próximo vídeo en mi canal bye bye pero que termine esto y nos vamos bye bye amigos ahora sí a ver qué pasa hay algo más a ver tienes tienes esa dama ha sido bastante fácil no crees eres tú maldita perra me había olvidado de tu trayectoria la organización permite que tiren a morgan a la basura así es la vida hay lengüetazo vaca a propósito por qué salvaste a parque tenía mis motivos la bsa no es tan inútil como pensaba no es tan inútil no es tan inútil yo diría que la diversión acaba de empezar ya sabía yo que éste le mojaba la canoa ya sabía esa dice que también encontró lo que quería esto amigos esto sí es todo ahora nos vamos cuídense uy mira qué buena copeta la hidra vaya vaya amigos nos vemos chao chao